¿Cómo está conformada la planta de nitrógeno líquido? Fíjense, el detalle de lo que es en sí, cómo está conformada la planta de nitrógeno líquido. La planta tiene tres partes principales. Tiene un compresor de aire, que agarra el aire del ambiente. Tiene un chiller, que es un sistema de enfriamiento. Y tiene un criogenerador, que es justamente donde se licúa, en este caso, el nitrógeno. Y lo convierte, lo pasa de su fase gaseosa a fase líquida. Entonces, esas tres partes conforman lo que es la planta de nitrógeno líquido. La capacidad de producción de la planta depende del criogenerador o los criogeneradores que tenga instalado. En nuestro caso en particular, nuestra planta tiene una producción de 10 a 11 litros por hora, en condiciones óptimas. La planta, si nosotros nos valemos de eso, nosotros podríamos decir fácilmente que en una semana, nosotros podríamos producir 1.500 litros de nitrógeno líquido. Y es una cantidad suficiente para satisfacer la demanda interna de la universidad. Tanto en las áreas de investigación, las áreas de docencia, principalmente. Que esa es la fase primordial de la planta de nitrógeno. Dar ese soporte en las áreas de investigación, tanto aplicadas y ciencias básicas. Gracias. 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 Gracias.